El anime de Naruto fue el que provocó que descubriera el mundo del anime en mayor profundidad y entendiera muchas cosas relacionadas a este mundillo. Además fue una de mis series favoritas, pero lastimosamente las cosas ya no son así. Yo conocí la serie alrededor del año 2007, obviamente por la emisión de la serie en Cartoon Network, Latinoamérica. Como creo que la mayoría de mis contemporáneos o suscriptores descubrieron esta serie. De todas maneras, yo venía de disfrutar del canal Locomotion. Era muy joven, prácticamente era un niño y realmente no sabía cómo apreciar este tipo de series. Además este canal estaba enfocado plenamente en animación occidental como japonesa. Pero en su etapa final, que fue la que yo disfruté, se focalizaron en animación japonesa. Con series como Cyber Mayonet J, Slayer, Evangelion o Soul Park. Justamente este canal despertó mi interés por la animación japonesa. Ya que era muy distinta a la animación típica de los Estados Unidos. Aunque en Latinoamérica siempre hemos disfrutado de anime con series como Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco. Aunque las series de Locomotion tenían algo distinto. Un tono muy interesante. Y además eran muy transgresoras. Como se logra ver en la película de Akira o The Ghost in the Shell. Pero lastimosamente, Locomotion se terminó convirtiendo en Animax. Y mi señal de cable no tenía ese canal. Así que no tengo ni idea acerca de ese lugar. Lo único que sé es que terminó como un canal para adolescentes norteamericanos o algo así. Regresando a la historia, a partir de este canal, surgió un interés genuino por descubrir nuevas series de animación. Pero internet en esa época era horrible. Y el único lugar en el que yo podía ver series de animación era Cartoon Network. En su franja nocturna, llamada Tsunami. La cual iba de las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Algo que era muy malo en mi caso, porque siempre iba a clase con sueño. Pero bueno, era el único vínculo directo que tenía con este medio. Hasta que un día, vi a un señor en las calles más concurridas de mi ciudad. Distribuyendo entretenimiento audiovisual por medio de CDs y DVDs de dudosa procedencia. Guiño, guiño. Y que curiosamente comercializaba series de anime. Pero por algún extraño motivo, eran más costosas que tu típica película de acción de la temporada. Pero bueno, al menos pude disfrutar de un montón de series por este medio. Además, cada día que pasaba, se podía encontrar una mayor variedad y series mucho más interesantes. Hasta que un día para otro, comenzaron a emitir Naruto. Una serie sobre un niño rubio con síndrome de depresión. Pero que tenía fuertes valores morales. Pero que al mismo tiempo, era un rechazado social. Y además, este joven, maltratado por la sociedad, tenía un zorro demoníaco en su interior. Y por si fuera poco, la serie se ambientaba en un mundo de ninjas. Pero que terminaba siendo un curioso mix. Entre la cultura japonesa y una metrópoli occidental. Simplemente me ganaron. Al punto de que sus openings, versión Cartoon Network. Que son un depósito líquido. Me parecían obras artísticas de alto nivel. Estaba muy interesado en toda la historia de la serie. Pero no recuerdo si comencé con los primeros episodios. O si la comencé a ver desde el enfrentamiento contra Sabusa. Independientemente de eso, estaba enganchado. Viendo la serie cada día hasta que llegó el fatídico episodio 52. A partir de este episodio, se volvía a repetir una y otra y otra vez. Una repetidera hasta el cansancio. En donde cada vez que volvía a dar la vuelta, manteníamos la esperanza para ver los nuevos episodios. Pero se tardaron un montón de tiempo para lograr superar ese episodio 52. Yo tuve suerte de conseguir unos DVDs. Los cuales tenía un primo. El cual tenía un amigo. Y que ese amigo tenía un amigo que le había prestado los DVDs. Con todos los episodios de Naruto subtitulados al japonés. Y para mi fortuna, hasta el episodio 135. Este episodio es la lucha final entre Naruto y Sasuke. Lo cual me cayó de perlas porque no tuve que ver el relleno interminable y tortuoso. Y justamente en ese año en el que yo vi esos 135 episodios. También se terminaba el relleno. Y comenzaba el chipuden. Y de manera eficiente, le dije al señor que distribuía contenido audiovisual. Que por favor, me consiguiera los primeros episodios de chipuden. Sin olvidar que todavía era bastante difícil encontrar este tipo de material. Pero algo que tengo que reconocer es que en tan solo un año de diferencia. Cuando me vi los 135 episodios a los primeros episodios del chipuden. El panorama cambió totalmente. Y ahora era mucho más fácil y mucho más económico. Mientras que nosotros ya estábamos viendo los primeros episodios del chipuden. Cartoon Network seguía atorado en los primeros 52 episodios. Inclusive, en el tiempo que Cartoon Network estuvo atorado en los 52 episodios. Yo llegué al día en el manga y aparte me vi el relleno de Naruto. Aunque sí tengo que reconocer que fui muy tonto en ver todo ese relleno. Pero bueno, cuando llegué al último episodio del chipuden que había salido en Japón. En ese momento mis ansias por ver más sobre la serie. Me hizo saltar directamente al manga. Un medio que desconocía por completo. Y todo fue por culpa de los episodios del mini arco de Kakashi Gaiden. Unos episodios que nos contaban una historia acerca de una misión de un grupo de ninjas. Llamados Obito, Rin, Kakashi y Minato. El cual termina con la muerte de Obito. Y se revela como Kakashi obtiene el Sharingan. Era una historia que me parecía muy interesante en su momento. Y que además era canónica. Pero que se tardaron un montón de tiempo en llevar al anime. En ese momento ya estaba leyendo un montón de series como Bleach, One Piece, Gans y obviamente Naruto. Y esa serie era directito. Cada vez que salía cada semana me lanzaba de cabeza para poder ver y continuar la historia. Yo era un fiel lector semanal. La serie tenía un montón de cosas buenas como negativas. Aunque creo que el paso del tiempo fue acumulando un montón de cosas malas. Pero digamos que siempre se las arregló para seguir siendo muy interesante y divertida. Incluso pasé por alto toda la destrucción de la aldea por manos de Pain en Shippuden. En donde al final se terminaron muriendo todos los personajes principales de la aldea. Eso me pareció increíble. Pero al final todos terminaron regresando a la vida gracias al poder del amor. Algo triste después de la inyección de adrenalina que tuvimos. Pero bueno, no importaba. Yo seguía fiel a la serie. Hasta que un día llegó un episodio que me dio tanta pero tanta pereza al punto que abandoné la lectura semanal. Y ahora que lo he reflexionado creo que no era para tanto. En ese momento me sentí traicionado al punto de no volver a ver la serie hasta que no tuviera una fecha final de publicación. Exactamente volví 5 años después de leer el episodio 486 del manga. En ese episodio Naruto se pseudo enfrenta a Sasuke porque Sasuke intentó asesinar a Sakura. Pero ella fue salvada por Naruto. Hasta aquí todo correcto. Obviamente Sakura seguía embobada con lo de Sasuke. Algo que ya se podría definir como una obsesión tóxica y nada saludable. Al punto que ya tenían que hacerle una intervención grupal. Algo similar al episodio 25 de Evangelion. Estoy hostiada. Estoy harta de mantenerme limpia. Y también de fingir que soy buena y noble. No soporto más. Quiero degradarme, ensuciarme, arruinarme. En todo caso esto no fue lo que me aburrió. Lo que me aburrió fue cuando Naruto le dice a Sasuke que la próxima vez que se encuentren van a morir los dos. Además de tratar un discurso barato sobre la amistad y Naruto no estaba molesto porque Sasuke intentara matar a su waifu y más importante su amiga de la infancia. Ese señor intentó matar a una persona importante en su vida. Yñoñuto le da un discurso acerca de la amistad y el amor diciendo que la próxima oportunidad que se encuentren van a morir los dos. La verdad me molestó muchísimo. Ese señor ya está zumbado del cerebelo. Ese señor ya no tiene salvación. Para mí el único camino coherente para la trama era una muerte lenta y dolorosa para Sasuke. Ya que era muy difícil reimir al personaje. Sasuke tenía una meta clara. Acabar con todos los fulanos de la hoja. Lo cual pues yo lo veía bien. Por fin Sasuke dejó de ser un emo deprimido y se volvió un loco psicopa. Y en ese momento dije, listo, Sasuke es el villano final y va a ser una carnicería. Pero Naruto con su discursito de paz y amor y compasión y después de todo lo que pasó. Me di cuenta que ya la serie había perdido muchas cosas valiosas. Por las cuales yo me había enganchado. Como la atmósfera oscura, las peleas estratégicas, el trasfondo de algunos personajes. Cuando volví a la serie, Sasuke terminó con un complejo de bipolaridad durísimo. Y el guión terminó justificándolo de una manera horrible. Y me dejó un sabor de boca horrible. Después de haberle dedicado tanto tiempo y cariño. No quiero ser tan duro con la serie. Este no es el sentido de este video. Solo quería desahogarme un poquito y sacarme esta espinita que llevaba clavada por varios años. Ya que es una obra que creció conmigo y me la tomé muy personal. Pero sin duda siempre le voy a tener cariño. Pero darme cuenta que muchos mensajes sanadores que intentaron transmitir. Al final la serie los terminó destruyendo. Lo cual es algo deprimente. Y pues nos deja una interesante reflexión. La cual puede ser que las grandes ideas creativas. Están influenciadas por las necesidades del mercado. En fin, si les pasó algo parecido con alguna de sus series favoritas. Déjenmelo en los comentarios. Les agradezco por llegar hasta aquí. Si quieren ver más videos de este tipo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Espero que estén muy bien. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.